¿Queréis quedaros ya a dormir? No Sí Sí, vamos a por el bajo Cuando vengamos esto está todo desmontado y ya se ha hecho leche Sí, seguro Sí, pues vamos primero a hacer... ¿Vosotros habéis hecho pipi ya? Sí Tú no Yo no tengo pipi ¿Ahora? Sí, ¿qué hemos hecho? Eh, pues no tienes pipi ahora porque no hay botella Porque si hay una botella sí que ríos ¿Quién hay una botella? Vamos al baño entonces y nos subimos No, vamos a probar ¿O no? Vamos a probar ¿El que va a probar? No, ¿qué? ¿Qué haces? A probar de mea ¿O nos ponemos ropa y ya estamos? ¿Damos una vuelta? Es que no tengo ninguna No ¿No puedo? ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Dios! Quique, quique, quique